El tratamiento con vinilos faciales es un tratamiento francamente muy interesante porque ofrece múltiples ventajas frente a la cirugía, de hecho se le llama el lifting no quirúrgico. Una de las principales ventajas que obtiene es que es una técnica prácticamente indolora, es mínimamente invasiva, porque los hilos van montados en unas agujas muy finitas, son como agujas de acupuntura realmente finas, con lo cual la señora lo único que nota es un leveísimo pinchazo en piel, porque luego ya la aguja discurre por una capa que tenemos en la piel, que es la capa de grasa, se llama hipodermis, y esa capa tiene la ventaja de que no tiene terminaciones, apenas tiene terminaciones sensitivas, con lo cual la aguja discurre plácidamente por esa capa y la señora ni lo nota. El hilo queda insertado ahí, va a hacer su trabajo que es estimular a las células de la piel para que sinteticen colágeno y ya está. Ventajas, no necesita ningún tipo de preparación previa para la técnica, se hace de manera ambulatoria, es decir, las señoras no tienen que ir a un quirófano, no tienen que anestesiarlas, muchas veces se hace incluso sin anestesia tópica, no se les echa a las señoras ni tan siquiera la pomada de estas anestésicas, ni hembla, ni landalina, ni nada de eso. Y luego una gran ventaja también es que el post-tratamiento es francamente, vamos, es inexistente, no es como las cirugías que necesitan un tratamiento, pues eso no, un post-operatorio importante y demás. Aquí las señoras salen de la consulta, se ponen sus hilitos y se incorporan de manera directa a su vida cotidiana, a su trabajo, a su vida social.